En Cave Home afrontamos lo que es el ejercicio de sostenibilidad desde un punto de vista inherente en el ADN de la marca, desde que es una responsabilidad moral a nivel de negocio, con lo cual es un valor muy intrínseco con nuestro ADN. Cuando definimos el proyecto de Cave Home, hicimos lo que fue un plan estratégico de desarrollo sostenible dentro de la empresa, con lo cual ahora mismo conviven dos planes estratégicos, el plan estratégico de negocio y el plan estratégico de sostenibilidad. Y sobre eso desarrollamos acciones en cada uno de los apartamentos de la empresa. Queremos que antes del 2025, por ejemplo, el 80% de los productos sean fabricados con materiales reciclados. Tuvimos un objetivo que fue eliminar el plástico de un solo uso, de todos los embalajes de tapicería, y eso nos ha llevado, por ejemplo, en 2020 solo a reducir 15.000 kilos de plástico en cuanto a packaging. Con lo cual, no solo es la acción en sí, sino que intentamos siempre cuantificarla, para ver cuál es el valor real que estamos aportando. Al final, como sociedad, ya de hoy aún no estamos preparados para hacer lo que es la transición total, hacia una producción o un desarrollo del diseño sostenible. No hay soluciones igualitarias en cuanto a capacidad de resistencia, sobre todo precio, que te permitan hacer una transición total hacia materiales sostenibles. Lo que nos gusta a nivel de consumidor es para mí la transparencia y evitar lo que es el greenwashing. ¿Qué perciben los usuarios? ¿Qué les gustan los milestones que nos marcamos? ¿Cuántas botellas de plástico, por ejemplo, hemos recuperado del océano? El alargar lo que es el círculo de vida de los productos es el gran reto que las empresas de diseño fabricantes tenemos, no solo en el sector del mobiliario, sino en todos los sectores. Uno de los grandes retos de esta década y seguramente la próxima. ¿Qué estamos intentando a día de hoy? Que todos los diseños que desarrollamos y sacamos al mercado sean modelos donde el producto se puede construir en base a piezas, o tipo producto modular. Que luego, si durante la vida útil de ese producto una pieza se estropea, una pieza se rompe, la puedas cambiar y poder seguir utilizando tu producto sin tener que reciclarlo o desprenderte de él y comprar uno nuevo. Nos estamos encontrando con dos problemáticas que son bastante importantes. La primera es la percepción de un usuario de un producto recuperado. Las tonalidades a veces pueden cambiar, el acabado del textil no tiene el mismo color, con lo cual plantea un reto de percepción de ese producto recuperado, podemos decir, o retocado para el usuario. La segunda es toda la merma que generas a nivel de recambios en el almacén. Si yo por cada partida de producción genero una serie de recambios y los voy guardando en mi almacén, estoy generando unos residuos que luego casi son más contraproducentes que no productivos. Si ponemos de lado nuestros dos planes estratégicos, a día de hoy son planes estratégicos que a veces chocan, porque su venta de sostenibilidad muchas veces está llevando a un incremento del coste de las operaciones y del coste del producto. Penalizando seguramente lo que es el margen o la rentabilidad financiera a corto plazo, pero sabiendo que en el medio y largo plazo cada vez vamos a conseguir atraer más clientes, usuarios de Keyphone, que comparten nuestros valores y nos acompañen en este desarrollo. Para mí hay toda una serie de beneficios intangibles que son los que estamos empezando ya a recoger a día de hoy. y traer mucha gente con talento y eso está creando un ecosistema dentro de Keyphone realmente precioso. Y con esta base sólida de talento, de nuevos procesos, nuevas ideas y de innovación, estamos seguros que es lo que nos va a conseguir que el plan de negocio de los próximos 5 o 10 años sea aún mejor, en cuanto a crecimiento, en cuanto a rentabilidad, en cuanto a muchas otras cosas. ¡Suscríbete al canal!